Y me dicen, la cartera se demora un mes Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordate que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo, lógicamente, por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy En el video de hoy les tengo un videíto de esos que nos ha gustado muchísimo, muchísimo Y es que me la paso hablando el video entero de una sola pieza A ti mismo, Camilovers Vamos a desgreñar esta pieza que me ha llegado Camilovers Déjenme coger paciencia con esta pieza Primeramente, para tener esta pieza Tuve que viajar hasta París Así mismo, como ustedes saben En julio, a principios Yo estuve por París Invitada por Gucci Pero bueno, yo fui infiel a Gucci Por unos momentos, por unas horas Y me fui a una tienda Goyard Ni idea de decir todavía esa palabra Pero bueno, como la cartera estaba tan trendy Tan trending Y mi hermana me ha dicho muchas veces Mi hermana, ¿por qué tú no tienes una Goyard? Yo le dije, tranquila Que yo voy a esperar a ir a París Y me voy a comprar la Goyard 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 Y bueno, me fui a hacer la cola a Goyard Si tengo alguna imagen de cuando estuve por esa cola Se las pondré por alguno de estos lados Pero ya por ahí, la cosa no iba bien Porque ustedes saben lo que es eso Yo tenía que hacer tremenda cola con ese carro que había en París Pero bueno, hice mi cola Una vez que estuve adentro La muchacha que me atendió Yo no sé si era nueva Si era vieja Si es que estaba atormentada Camilo Overs Yo estaba sentada Ya aburridísima de esperar Esperar, esperar, esperar O sea, ustedes saben que yo amo Adoro el shopping O sea, el shopping corre por mis venas Y ustedes pueden creer que hubo un momento en que le dije a Pucci Levántate que nos vamos Que no me voy a comprar nada Así mismo Ya yo no me quería comprar nada Camilo Overs Porque aparte de la cola que tuve que hacer afuera Que está bien Tiene una marca así muy que rumbumbante Yo hago mi cola felizmente Pero una vez que yo esté adentro Que me haya tocada una muchacha Que se veía que no estaba muy empapada del tema Y que no me podía ayudar mucho Ya eso era Too much, too much, too much Bueno Llegó la hora de elegir la cartera Elijo la cartera Camilo Overs Y me dice La cartera se demora un mes ¡Un mes! O sea, a mí me gustan las cosas para ayer Así mismo Para ayer ¿Cómo que un mes? Bueno Está bien Espero el mes Aparte de que tuve que esperar el mes La razón por la que no me pude llevar la cartera Instantáneamente Era porque yo tenía que personalizarla Así mismo Era obligatorio personalizar la cartera Y bueno Yo escogí mis iniciales C y G Y le dije que me la pusieran Una abajo Y otra arriba Una vez que ya íbamos a pagar a Milobels Para pagar Los mandaron al primer piso Y para allá fuimos Pucho y yo Muy obedientes Ok Esperamos y esperamos y esperamos Porque tenían que cantar tu nombre Para tú poder pagar Nunca cantaron mi nombre Hasta que yo no sé Alguien se apiadó de nosotros Y nos subieron al segundo piso Para pagar en el segundo piso ¿Y adivinen qué? Esperamos y esperamos en el segundo piso Porque en el segundo piso Se rompió la impresora Y las personas que estaban Delante de nosotros Se demoraron Y se demoraron Y se demoraron O sea Esa fue la segunda vez Que le dije a Puchi Se queda la cartera No la quiero Y esta es la cara de Puchi Ya te cogiste todo Tiene que quedarse la cartera así Bueno Nos toca la hora De pagar la Goyard Goyard Cuando estamos pagando la Goyard El manager se da cuenta Que la muchacha que me había atendido Se había equivocado Y adivinen qué La manera que yo quería Que pusieran mis iniciales C arriba Y G abajo Era imposible No se podía hacer Asimismo Nunca ellos lo habían hecho Tampoco la combinación de colores Que yo había escogido Pero ya yo creo Que el manager se dio cuenta De lo molesta O ya lo aggravated Que yo estaba Y que ya yo me quería ir de ese lugar Me dijo ¿Sabes qué? Disculpa por todo el inconveniente Vamos a dejarte la cartera así Y déjame decirte Que tu cartera es única Única, única O sea Nadie va a tener tu cartera así Porque no es algo que se hace Fue un error de nosotros Y bueno Camilo Me fui felizmente Con mi bill Sí con el bill Porque con la cartera no me fui Pagué todos los money 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 kiki Y me fui con las manos vacías Esperando un mes A que me llegara esta cartera Y finalmente La cartera está aquí Y bueno Quería hacerle este story time Antes de abrir la caja Porque yo no he abierto la caja O sea Cuando viene a ver Las letras están hasta mal Los colores están mal Y bueno Toda esa reacción La vamos a tener con ustedes Y de verdad les voy a decir Si valió la pena O no valió la pena Esto de esperar un mes Haber hecho toda esa cola Y de verdad que adentro de la tienda No me sentí tan bien Para nada Pero bueno Si la cartera vale la pena Vale la pena Que llegue la caja Puchi Dice Puchi Que la tienda parecía Una panadería inglesa Puchi Que tú estás diciendo Que en las panaderías inglesas Se hacen cola Y aquí está la caja Camilo La caja no pesa para nada Puchi ¿Estás seguro que aquí Mandaron la cartera? Hijo Porque o sea Con una mano Yo la puedo coger La caja también viene bien Selladita Selladita en negro Lo bueno es que no le ponen En ningún lado La marca de Goyard 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 Porque bueno Ustedes saben que a veces Los ojos son traicioneros Y cuando viene a ver La gente la ve y dice Y se la llevan Y bueno Se la van a llevar Con tremenda sorpresa Porque ahí están mis iniciales No sé qué van a hacer con ellas Y se la llevan Vamos a abrirla Camilo Y una vez que abrí la caja Me encontré con esto Ya por ahí No sé Pero me dio un poquito De desilusión Porque normalmente Este tipo de carteras Que son caras O sea Esta es una cartera Que costó bastante Moni, moni, guaniquiqui Yo pensé que adentro Iba a venir la caja O sea Como vienen las Gucci Como vienen las Chanel Como vienen las Louis Vuitton Pero no Se la mandan En este plástico Y no sé Como que le quita Un poco de importancia A la cartera El plástico Pero bueno Vamos a ver por dentro Qué tal Otra cosa que no me gustó De lo que estoy viendo Por fuera Es que el saquito En el que vino La cartera La cartera No llega hasta arriba Es decir Que las asitas No están totalmente Desguardadas Una vez que yo le quite El papel Porque esto es un papel O sea Esto es un papel Y este papel Yo lo voy a botar Y bueno Las asitas vienen así Y ustedes saben Que yo cuido muchísimo Mis carteras Y me gusta Que estén siempre Siempre En sus sabanitas Y bueno Con esta cartera Voy a tener que tener Más cuidado Porque la pobre Vino media encuera Y no cabe O sea No sé Estoy un poco desilusionada No sé si es Porque ya venía Yo predispuesta Por todo lo que pasé Por conseguir esta cartera Pero de verdad Que para todo lo que pagué No sé ¡Tarán! Y aquí está La cartera De verdad De verdad De verdad Que esto fue un fiasco Un fiasco Un fiasco Porque cuando yo Escogí estos colores En la manera Que yo los escogí Se notaba Ahora mismo No se nota mucho La C y la G O sea Tienes que estar Muy cerca Muy cerca Para verlas Pero bueno La cartera es rosada Eso es lo positivo Y eso es lo que me gusta De esto Este color que vemos aquí Es un color limitado Y ustedes saben Que a mí me encantan Esas cosas así Que son como que Exclusivas Y limitadas Para yo poder Mostrárselas a ustedes Y ver entre todos Algo diferente Sí me gusta eso De la cartera La cartera no pesa nada Eso es algo Súper positivo también De esta cartera Y que yo me di cuenta Cuando probé Una de las de mi hermana Mi hermana creo que tiene Un amarillo verde No me recuerdo muy bien Y yo la probé Y dije Wow No pesa para nada Otra cosa súper Que mega positiva De esta cartera Y por una de las grandes razones Que la escogí Es este zipper Que tiene aquí Y eso me encantó Me encantó Me encantó Porque yo siempre Les he dicho Que yo ando Que yo ando Como una loquita Por la calle Y bueno Si tengo cualquier cosita aquí Pues se me pudiera caer Y bueno Este zipper Se agradece demasiado Demasiado Vamos a verla Por dentro Por dentro Mirenla Tiene bastante espacio Puchi no me puede decir Que no tiene espacio Y bueno Adentro tiene Este bolsillo También La cartera Está bien sencilla O sea No le puedo decir Tiene algo muy Que mega Muy que mega 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 especial Porque para nada La cartera Es una cartera Sencillita Con un diseño También medianito Y bueno El color Yo lo amo El color Me encantó Me encantó Si volviera a comprar Una cartera Goyard No creo Camilovers De verdad Compré esta cartera Porque mi hermana Me la vendió Como si esto fuera La última Coca-Cola Del desierto Y yo me embullé muchísimo Y me dije Wow Yo también quiero una No sé Ahora me arrepiento Un poquito Pero nada La voy a usar Con muchísimo amor Y muchísimo cariño Y me voy a acordar mucho De mi hermana Cuando la esté usando Camilovers Si yo tengo que volver A comprar algo Que yo haya tenido Que personalizar No sé No sé Porque de verdad Que esto no fue Lo que yo pedí Pushi ¿Crees que podamos encontrar El diseño Que nosotros habíamos hecho Y los colores? De verdad Camilovers No creo que lo haga Porque me he llevado Tremenda sorpresa Con esto No estoy totalmente Desencantada Pero definitivamente No es una cartera Que voy a volver A comprar Pero bueno Igual es una cartera ¿Y qué le vamos a decir? Bienvenida A la familia Yo la voy a usar muchísimo Porque ahora mismo Estamos en verano Y este tanque rosado A mí me encanta Y bueno Creo que cada vez Que la use Voy a hacer Esta misma historia De todo lo que pasé Para obtener Esta cartera Porque esta cartera Oye Me costó Sudor Y lágrimas Bueno No puedo escupir Para arriba Porque cuando viene A ver Me cae la escupida En un ojo Y decir que nunca más Voy a comprar Nada degollar Eso no lo sé Por ahora Por ahora Seguramente Que no está En mis planes Pero bueno La cartera No tiene la culpa Así que Tranquila Que yo te voy a querer mucho Y yo te voy a buscar Una fondita Donde tú puedas dormir bien Mi amor Camilovers Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Espero lo hayan disfrutado Muchísimo Muchísimo Me encanta Me encanta Poder sentarme Y hablarles De un solo artículo Y como que entrar Más en detalles Y que ustedes vean Que a veces Yo también Cometo errores Y cometo errores Con cosas que me gustan Tanto como son Las carteras Pero bueno No pasa nada Así que Yo me voy a disfrutar Mi cartera Así yo haya pasado Y me hayan salido Las pocas canas Que tengo Con esta cartera Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal!